hola qué tal bienvenidos al canal soy walter arce 7 si estás suscrito al canal genial gracias si no te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos dejar un buen like y comentario disfrutar del vídeo amigos y vamos a ir y y la la seguridad está esperando los exterminadores en la entrada de la entrada a veces hay que decirle de la vez que sacamos algo parecido para tomar un bolso de la Ah, no, debería de cerrarme sobre ese tema. O salvelo para el libro que escribo cuando me retiro de nuevo. Acta como te gusta matar cosas y te estarás bien. Sí, sí, ¿qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿La caja? No tanto. Just like we planned. Ignore the bugs and get to the cargo elevator. ¿La caja? No tanto. Gracias. 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 Reloading! Jeez! Stop! we'll get him! Get her behind him! Dieing! Seriously!? No kidding!? Monty! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.